Quería llevármela a la cama y ella me rechazó. Story time. Se me hace bien cursi contar toda esta historia. Sí me apena un poco. Es un secreto así, bien escondido, que no lo quiero revelar. Ya veremos cómo es que lo ven ustedes. Antes de conocer a Nancy, yo estaba haciendo mi vida aquí en Suiza, donde nací. Crecí en una familia tradicional mexicana con mucho amor. Estaba encarrilando un camino exitoso en un banco suizo. ¡Wow! Una carrera muy próspera y económicamente muy buena. Mi entorno social se basaba en la idea de que terminara mi carrera para rápidamente casarme, tener hijos y ser una buena ama de casa. ¿Es demasiado pronto? Mi padre me quería ver como gerente. Yo no quiero eso. Me sentí comprometido con él. Hay algo más allá, pero no sé qué es. También mi madre cada día me repetía. ¿Qué cazzo? No hay ninguna línea en tu vida. ¿Más sabes qué cazzo voy? Encontrarme ante esta situación a diario, con mi entorno social, en donde las mujeres de mi vida llegaban hasta ese punto, en donde, si llegaban a terminar una carrera, de inmediato ya eran esposas, madres y amas de casa. Y eso me confundía aún más. No sabía en ese mismo momento a dónde ir, qué quiero, qué es lo que no quiero, escuchar a mi madre diciendo estas palabras cada día. Y aparte lo tenía todo a nivel material. ¿Qué más quería en ese momento? Se me hacía muy rápido que pasara algo tan inmenso como eso. Ya tener la responsabilidad de una familia, de una casa, tan pronto como termino la carrera. Estaba realmente harto de toda esta situación, escuchar a mi madre, escuchar a mi padre, satisfacer a mis amigos, a mis tíos. No me llegaba a satisfacer completamente. Sentía que había algo más que tenía que descubrir antes de que pasara eso. Todos sabían cómo debería vivir mi vida, menos yo. Mi voz interior no se conformaba con esta idea. No sabía realmente lo que quería y eso me llenaba con tristeza. Sentía que tenía que descubrir algo nuevo, algo diferente. Y no iba a escucharle a nadie. Agarré mis cuatro cosas y me lancé a la aventura a recorrer todos los continentes. Estaba dispuesto a encontrar una respuesta a preguntas como ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero en esta vida? ¿A dónde voy? Siento que no encajaba en este mundo. Y estaba dispuesto y seguro que en un momento voy a encontrar una respuesta. Mismo si al teléfono también mi madre me hablaba. No hay trovato ancora la línea, no hay trovato la línea, no encontraste la línea. Así que me decidí en el viaje, en el mismo viaje, tatuarme esa línea. Que me va de la muñeca, toda la línea, hasta el tobillo. Después de que mi madre viera esa línea, nunca más me habló de una línea. De alguna forma, el destino me puso en la vida en ese momento un viaje. Un viaje a la playa, en donde sentí que tendría respuestas. Durante el transcurso del viaje, en mí surgió un deseo de hablar con Dios. Y le dije, Señor, por favor, por favor, permíteme encontrar a alguien que me regrese de nuevo a ti. Y ocurrió. Estaba paseando tranquilamente por la playa cuando mis ojos detectaron a una diosa hermosa morena bailando en sintonía con la sinfonía de la naturaleza. ¡Wow! Sabía en ese mismo instante que la quería conquistar. Mientras yo estaba bailando a la orilla de la playa, se me acercó un pirata del Caribe con acento italiano. Y me pregunta, chao, bella, ¿quieres bailar? Intentaba hacer la sólida jugada con mis encantos italianos. Me quedé impactada. Mi carisma, mi forma simpática. Es todo un personaje. Mi mirada sensual. Él me quería conquistar enseñándome sus piercings y sus cuadros en el cuerpo. En aquel momento tenía todo el cuerpo perforado con implantaciones dermales, las cuales parecían como estrellas en mi cuerpo. Además de que me contaba sus historias del viaje por el mundo. Pero inexplicablemente me rechazó. Eso no me gustaba. Sentí que solamente me quería jalar a la cama. Toda la seguridad que adquirí durante años de viaje se veían derrumbadas de un puñetazo. De una manera muy cortante le dije, esto no funciona así. Bye. Pero ella cometió un fallo importante. Chicas, nunca le digan a un maníaco obsesivo del amor dónde se están alojando, porque las encontrará. Como una tarea de supervivencia me dediqué a rastrear todas las playas de la costa pacífica en busca de ese hotel en donde supuestamente se estaba alojando. El día siguiente yo estaba disfrutando de la playa con mis amigas, cuando de repente me aparece otra vez el italiano que se parece a un pirata del Caribe. Con toda la frescura y super cool me paro frente a ella intentándola seducir de nuevo con ese encanto italiano. Pero en realidad estaba muy fastidiado porque llevaba durante dos horas buscando el hotel, caminando y caminando y muy, muy, pero que muy sudado. Y me pregunta, chao Bella, ¿cómo va? Una oportunidad así no la podía dejar desaprovechada. Yo con toda la frialdad y con la actitud más fea del mundo le digo, ¡Ah, chao! Ya nos tenemos que ir. Me di la vuelta y me fui. ¿De nuevo un rechazo y apenas llevo llegando? ¿Cómo es posible? ¿No existe recompensa para tanto esfuerzo? Me encontraba en el restaurante cenando con mis amigas tranquilamente, cuando de repente, otra vez, el pirata del Caribe conquistador ahí enfrente. Chao Bella, ¿cómo va? ¿Qué coincidencia encontrarnos aquí de nuevo? Como si fuese el destino el que nos hubiese unido de nuevo. Estábamos en mi territorio, un restaurante italiano. De inmediatamente me hice amigo del dueño del restaurante que era un italiano y se convirtió en cómplice de la conquista. Estábamos en el restaurante y fue donde nos permitimos tener una verdadera plática. Tuvimos unas pláticas inspiradoras. Una plática profunda. Yo escuché todas sus historias a través de sus viajes. Empezó a tener sentido para mí. Yo encontré las respuestas que le estaba preguntando a Dios. Ah, y empieza a surgir en mí un montón de emociones, unas respuestas preciosas que empecé a escuchar a través de él. Es que me cuenta del mundo de sus viajes y empezó a surgir en mí un hambre por descubrir todo eso que él ya había vivido. Me llamó mucho la atención. Me encantó. Yo estaba encantada. Sí, me sentí muy a gusto a su lado. Después de cenar nos fuimos a ver el atardecer y luego me acompañó al hotel. Realmente pensaba que esa vez sí íbamos a pasar la noche juntos, pero... Me despedí con tres besitos y me fui a mi cuarto a dormir. Con una cara de tonto me quedé afuera del hotel esperando que alguien me despierte de esta broma. El día siguiente me regresé a Monterrey. ¿Jamás vuelvo a ver esta mujer en mi vida? Haberlo conocido para mí había sido una experiencia enriquecedora. Se regresó a Monterrey, una ciudad muy lejana en el norte de México. Antes de irme yo le había dado mi celular. Emocionalmente me sentía bloqueado. Pero en verdad yo no creí que nos íbamos a mantener en contacto. ¿Qué hizo esa mujer conmigo? ¿Fue un hechizo que me impedía avanzar en el viaje? Nuevamente me encontraba en Monterrey en mi rutina diaria. La tenía grabada en mi mente. Creyendo que iba a regresar a ser todo igual que antes. Así que encarrilé el viaje hasta Monterrey. A veces recibía mensajes de él. Pero yo estaba de una manera bloqueando o no dejando entrar muchas emociones. Porque para mí su vida era algo surreal. Algo que yo no iba a poder vivir. Así es que me estaba de una manera protegiendo. Llegando a Monterrey lo primero que quería era hablar con mi diosa divina. Según yo. Agarré el celular y le marqué. ¿Bueno? Para mi sorpresa la voz que respondió del otro lado era un señor. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿se encuentra Nancy? ¿Quién eres tú? Soy Demis, el amigo italiano de Nancy. ¿Cómo? El amigo italiano de Nancy. No, ella no se encuentra. Fue una primera conversación muy incómoda con su padre. Y luego esa llamada de teléfono. No sé, llamo a tu padre y me responde súper enojado. Me cuelga casi el teléfono. ¿Qué le habrás dicho a tus padres? Pero mismo así intentaba entrar en contacto con ella y la empezaba a bombardear con un chorro de mensajes. Un día, como cualquiera, recibo un mensaje de Demis que me pregunta, adivina en dónde estoy. Pues ya llegaste a África, ya estás en China, muy lejos, muy lejos de mí. Hasta que me reveló en un mensaje. ¡Estoy en Monterrey! Y de repente me presento en Monterrey. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo no sabía cómo ordenar mis emociones, si sentirme asustada porque el maníaco de amor me había seguido hasta Monterrey, o sentirme feliz por la oportunidad de verlo de nuevo, de seguir platicando, de seguir conociendo todo ese mundo. Fuiste muy difícil, amor. Confié en el destino y le di una oportunidad para conocernos. Me invitó a un paseo increíble por Monterrey a conocer los lugares más emblemáticos. Como mexicana orgullosa, yo me sentía con la obligación de mostrarle este hermoso país. Yo quería enseñarle todo y que se llevase una muy buena impresión. Que donde quiera que se encuentre en el mundo, hablara de México como ese país precioso que tanto amo y que me vuelve loca. Recuerdo que en un instante nos encontrábamos en el mirador, teníamos la plena vista hacia la ciudad, era de noche, se veía la luna, era el momento perfecto para darse un beso. Me acerqué a ella y con cámara lenta le intentaba dar un beso. ¿Y qué creen? ¡Otro rechazo! Si solo viniste por eso, mejor continúa tu camino. Lo que siguió después de esta aclaración es una linda amistad. Ella me permitió adentrarme a la cultura mexicana, conocer a su familia y sobre todo conocerla a ella. Y después de un tiempo, ambos nos enamoramos el uno del otro y así empezamos juntos una linda aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!